Muy buenos días a todos. Hemos procedido hoy lunes a la firma de la Junta de Castilla y León y los representantes de las organizaciones sindicales UGT, Comisiones y CGT del nuevo convenio colectivo aplicable al personal laboral. Un día, por lo tanto, de enorme satisfacción. Quiero agradecer la presencia en este acto de los altos cargos de la consejería, viceconsejero, secretario general, directoras generales de la delegada territorial de Valladolid, de los empleados públicos que también estáis presentes y, como no, de las centrales sindicales firmantes, que en este caso personalizamos en Tomás Pérez Urueña por UGT, Comisiones Obreras Ana Fernández de los Muros y CGT Juan García García. Junto al director general de la Función Pública, que me acompaña en esta mesa, y también agradecer la presencia, como no, de Sonia Bustos, la jefa de servicio, que ha llevado gran parte o toda de esta negociación. Hoy no puede ser de otra manera. Yo estoy recogiendo frutos de trabajo pasado, pero institucionalmente debo estar aquí. Es un momento de agradecimiento a Paloma Rivero, la anterior directora de Función Pública, y, como no, también a Jesús Julio Carnero, el anterior consejero de la Presidencia, que realmente son los que han impulsado el desarrollo de este convenio. El convenio colectivo que acabamos de suscribir no deja de ser más que una manifestación de la voluntad negociadora de la Junta de Castilla y León y de las centrales sindicales firmantes, de esa capacidad de consenso y diálogo que deben tener las partes para llevar a buen fin un tema de negociación colectiva. Estamos hablando más de tres años de trabajo, aunque realmente han sido dos, de trabajo efectivo por el tema de la pandemia, más de cien reuniones de la mesa de negociación y que hoy ven culminado satisfactoriamente dicho trabajo. Y todo ello para mejorar las condiciones laborales del personal al servicio público, de esta Administración autonómica del personal laboral. Quiero dar una pincelada de lo que viene a suponer el convenio colectivo y el ámbito en el que se inserta. Como todos ustedes saben, el convenio colectivo es el que rige la relación del personal laboral, de la Administración autonómica, de la Administración general y de sus organismos autónomos. Tenemos tres tipos de colectivos en el empleo público, los funcionarios, los estatutarios de sanidad y el personal laboral al servicio de la Administración autonómica. Hoy suscribimos este convenio con UGT, Comisiones y CGT, sustituyendo el anterior convenio que data del año 2013. Por lo tanto, hace diez años que no se producía este hecho. Afecta en global a 12.658 trabajadores. 12.658 familias que desarrollan su trabajo y su sistema vital a través de este trabajo en la comunidad autónoma. Un dato muy importante, el 65% de estos empleados laborales son mujeres y un 35% son hombres. La distribución por sectores de este personal, básicamente señalará que 8.204 pertenecen a la Administración general, 4.244 pertenecen al ámbito de los centros docentes y 210 trabajan en instituciones sanitarias. El texto que hoy hemos suscrito contiene 15 títulos, 156 artículos, a lo largo de los cuales se determina y establece el régimen jurídico que rige la relación laboral en todas sus vertientes. Entrará en vigor, tras la publicación este mismo mes en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 1 de julio, y tiene una vigencia que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, en principio, dos años y medio por delante de vida, sin perjuicio de que se contemple en el propio convenio, que, salvo denuncias, se entenderá prorrogado año a año. Es bueno remarcar las novedades principales que tiene este convenio colectivo. Por un lado, me gustaría referirme a tres novedades generales que afectan a todo el colectivo de empleados públicos laborales. Ya se ha comentado, por un lado, está la clasificación profesional en nuevas categorías, sobre todo aplicando las modificaciones que en este ámbito ha habido en el sistema educativo. No queda más remedio que respetar esas modificaciones. Lo más importante en cuanto a la clasificación es decir que desaparecen los cinco grupos profesionales que existían anteriormente y ahora pasan a ser cuatro, de tal manera que el colectivo del quinto grupo se integra en ese cuarto, afectando a 4.677 trabajadores. Esta actualización de grupos, sobre todo, viene dada por la Ley Orgánica de 2022, dos, de formación profesional, que también condiciona las titulaciones de acceso. Una segunda medida muy importante de carácter transversal para todos los empleados públicos es la igualación del régimen de vacaciones, licencias y permisos con el régimen que tienen los funcionarios públicos. Ahora, laborales y funcionarios públicos quedan equiparados en el régimen jurídico de esas vacaciones, permisos y licencias. Y, por último, también con carácter general, el convenio colectivo se ha adecuado a las últimas modificaciones legales y reglamentarias que se han producido durante estos años, estamos hablando desde el 2013, y que básicamente destacan en lo que es el ámbito de la protección del principio de igualdad en el acceso a la función pública, así como en las modalidades de contratos temporales que puede usar la Administración para vincularse con sus empleados públicos. Aparte de estas tres cuestiones generales, me gustaría también significar, por poner algún otro ejemplo, tres medidas específicas respecto a determinados colectivos. En primer lugar, la regularización del personal fijo discontinuo de la Administración autonómica. Estamos hablando de 1.070 puestos. Con el convenio colectivo, hasta ahora, para la movilidad de puestos, para irse de un lugar al otro, de una provincia a otra, de un municipio a otro, tenía que concurrir o provocar en la Administración autonómica un concurso específico de traslados. Pues bien, este personal ahora va a tener derecho a participar en el concurso abierto y permanente que tiene esta Administración autonómica para todo el personal laboral. Saben que hay cuatro resoluciones al año de ese concurso abierto y permanente. En este caso, estos colectivos, este colectivo va a poder participar en las resoluciones de febrero y de noviembre. Básicamente, porque afecta a personal de medio ambiente y afecta a personal de educación y en lo que son las resoluciones de mayo y agosto, es complicado el que se produzca esa movilidad para no haberse afectado el servicio público. Por un lado, a distinción de incendios, con la campaña inminente que se desarrollará y con lo que es el inicio del curso escolar. De tal manera que van a participar en este concurso abierto y permanente en dos de sus resoluciones. En segundo lugar, otra medida específica que también quiero resaltar es el personal de la Gerencia de Servicios Sociales. Se ha comentado por algún compañero de las centrales sindicales aquí presentes. En primer lugar, respecto al personal de enfermería, creándose el complemento de continuidad asistencial para el tiempo del cambio de turno del personal de enfermería, que beneficiará a 215 puestos, así como el reconocimiento de una rebaja de la jornada, una minoración, como compensación para el personal de la Gerencia de Servicios Sociales por la existencia de turnos rotatorios cuando en esos turnos hagan turno de noche. Es una medida importante que en total afecta a 1.808 puestos. Y el tercer colectivo al que me quería referir, específicamente, por ser también muy importante, como mejora específica en el convenio colectivo, es al personal de lucha contra incendios forestales. En este caso, se recoge en el convenio colectivo lo previamente establecido en los acuerdos de la Comisión de Seguimiento en materia forestal del diálogo social para la mejora de la lucha contra incendios forestales 2023-2025. Se redefinen las categorías profesionales de extinción de incendios y, asimismo, se determina que su contrato de trabajo se va a ampliar a todo el año completo a partir del año 2025. En definitiva, con la firma de hoy garantizamos la paz social en beneficio último de los ciudadanos de Castilla y León que tienen derecho, como no, a tener unos servicios públicos de calidad, eficaces y que se presten con continuidad y sin ningún problema a la hora de su prestación. Muchas gracias a todos. Gracias.